Y como cada año estoy aquí en Sam's Club Universidad y les quiero mostrar que las pantallas ya se acabaron. O sea, ya hasta la gente está aquí saludando. ¡Hola! Y no solo eso, sino que vamos a caminar aquí en la parte de atrás. Lo bueno de tener la cámara frontal activada es que puedo ver si voy a chocar y no chocar con nadie. Como pueden ver, también hay oferta gaming. Y voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar, voy a caminar y les vamos. Vean, o sea, ya se llevaron aquí la descripción. Vean nada más. O sea, aquí ya... Voy a girarlo. Y les voy a enseñar. Aquí atrás había una torre que estaba enorme. Vean, aquí está saludando. Y la torre que estaba aquí enorme, les voy a decir lo que queda. ¡Solo eso! Y si continúo caminando. Pues ya se acabó nuestro recorrido. Aquí por Sam's Club Universidad. Si ustedes checan el Instagram, van a encontrar ahí un video en Instagram TV. Que es de cómo se vivió todo esto. Hice un recorrido por toda la tienda. Les estuve mostrando precios, artículos, todo. Pero pues ya llegó la hora de rechirarme. Y la verdad es que les quiero mostrar el estacionamiento. Sí está como con bastantes autos. De hecho, voy a girar por acá, voy a girar por acá. Voy a ir caminando así. Para que lo puedan ver. Y la verdad es que sí, sí tienen una gran afluencia de gente. El tiempo por caja, más o menos como lo calculé, sí se tardan un poquito. Son como cuatro y hasta cinco minutos. O sea, de dos a cinco minutos están tardando por la cantidad de artículos que está llevando la gente. Y eso que recordemos que Sam's aquí tiene súper agilizado en comparación a otras tiendas. Y va a estar 24 horas. 24 horas, o sea, son turnos de 24 horas. Para los trabajadores me parece que son de, son tres turnos de ocho horas. Y la verdad es que estuvo muy bien padre mi experiencia. Hay de todo, hay ofertas para todos. Es algo que tiene Sam's. Obviamente, pantallas, tecnología y todo es lo más atractivo. Incluso dicho por los mismos directivos. Entonces, vengan, por favor, vengan. Aprovechen las ofertas. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí. Regálanos un puñito arriba y suscríbete a este canal. Si activas las campanitas te van a llegar notificaciones cada que suba un video nuevo. Mi nombre es María y yo me despido. No olvides también seguirnos en todas las redes sociales que están aquí abajo en la descripción.